Embajador, mis mejores deseos para usted en esta tarea que asume. No es la primera vez que usted ejerce este cargo, es la segunda ocasión en la que lo hace y sabemos de sus condiciones profesionales, éticas, de sus condiciones morales, pero también de su gran capacidad para forjar acuerdos y estrechar las relaciones entre dos países que tienen próximo a cumplirse 200 años de relaciones diplomáticas. He hablado muchas veces sobre ese bello episodio de nuestra historia, pero recordamos hoy la voz de Manuel Trujillo y Torres, quien en 1822 hizo todas las gestiones después de haber estado al lado del libertador para que pudiera aproximarse a John Quincy Adams como secretario de Estado y a través de él al presidente James Monroe. Y fue así como Colombia se convirtió en la primera excolonia española en ser reconocida como república por parte de los Estados Unidos de América. Desde ese momento hasta nuestros días, hemos compartido principios y valores inquebrantables, la defensa de la democracia, la defensa de la iniciativa privada y el concepto de ley y orden como instrumento de promoción de la convivencia. Hemos tenido una historia donde las visitas de los presidentes de Estados Unidos a Colombia han dejado siempre huella. Recordamos la visita que hiciera el presidente Franklin Delano Roosevelt de la ciudad de Cartagena, siendo presidente Enrique Olaya Herrera. Recordamos también la visita del presidente Kennedy, que fue emblemática, que se adelantó también con el liderazgo en ese entonces del presidente Alberto Lleras Camargo. Recordamos también la visita del presidente Reagan, del presidente Bush, también del presidente Clinton. Recordamos la presencia del presidente Bush, hijo, también en nuestro país. Y recordamos cómo el presidente Barack Obama también hizo presencia en territorio colombiano, cómo con el presidente Donald Trump hicimos una relación también con propósitos, entre ellos la defensa de la democracia en el hemisferio y también con el presidente Biden. Hemos tenido una relación sincera y también con afecto, puesto que fue uno de los arquitectos del Plan Colombia. Es una historia donde podemos decir que en los últimos 30 años hemos gozado no solamente de una alianza que hace de Colombia el principal aliado estratégico de los Estados Unidos en el hemisferio, y los colombianos podemos decir lo mismo. Recordamos el impacto que tuvo en nuestro país el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio, que lo recordábamos en días pasados con el senador Rob Portman, y lo que eso significó también para generar oportunidades en nuestro territorio. Recordamos, y esto es porque genera además una gran sensibilidad, cómo logramos llegar a la Colombia profunda con los programas de USAID y también cómo Estados Unidos nos ha respaldado en la atención de más de un millón y medio de migrantes venezolanos en nuestro territorio. Todo esto que se ha labrado tiene una gran simbología y una simbología que se materializa día a día. Justamente el día de ayer estábamos nosotros recibiendo una importante donación de 3.5 millones de vacunas de los Estados Unidos que se unen a las más de 2 millones recibidos recientemente y que muestran que Estados Unidos acompaña a Colombia en esta lucha contra el COVID-19, que juntos queremos dar pasos trascendentales para que la vacunación masiva y la reactivación segura permitan recuperar nuestra normalidad y dinamizar nuevamente el empleo. Y ayer tuve la posibilidad también de saludar telefónicamente al exsecretario John Kerry, que estaba reunido con nuestra delegación en Londres preparando la COP26 y veíamos cómo él nos expresaba el deseo de trabajar hacia esa meta que se ha fijado Colombia de reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y convertirse en un país carbono neutral para el año 2050. Son muchas las tareas que hemos desarrollado conjuntamente y usted sabe, embajador Pinzón, que en materia de seguridad y defensa Estados Unidos ha ahogado un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Una lucha que sigue viva y que requiere siempre de mayor creatividad, innovación y precisión. Hoy nos sentimos contentos como país de haber logrado en estos tres años de gobierno las mayores incautaciones históricas de droga, de haber logrado récord en materia de erradicación manual y también de haber estructurado una campaña como la campaña Orión en el Pacífico liderada por Estados Unidos y Colombia con otras 20 naciones para que enfrentemos el fenómeno del crimen transnacional con todo el vigor y toda la contundencia. Hoy sabemos que la lucha contra las drogas requiere tener un enfoque multidimensional, que avancemos en la reducción del área sembrada de coca, pero que logremos también la destrucción de laboratorios, las incautaciones, que avancemos en la extinción de dominio y que podamos desmantelar todas las estructuras de lavado de activos que están en todo el entorno internacional. Ahí seguiremos trabajando incansablemente. Compartimos también el anhelo de ver a Venezuela nuevamente en democracia y tanto Estados Unidos como Colombia hemos obrado en el marco del multilateralismo. Ninguna de nuestras acciones ha sido unilateral. La hemos llevado al Grupo de Lima, la hemos llevado también a la OEA, la hemos llevado a Naciones Unidas y tenemos claridad en que somos parte de la solución y no del problema. Y que atender esta situación representa atender la mayor crisis humanitaria y de migración en el mundo. Pues estamos hablando más de seis millones de migrantes que han salido de territorio venezolano buscando refugio y si no atendemos la recuperación institucional de Venezuela como prioridad, ese éxodo será cada vez creciente. Tenemos claridad también que hoy más que nunca tenemos que seguir profundizando nuestra alianza comercial. Nosotros necesitamos que más productos colombianos tengan acceso al mercado de los Estados Unidos y también podemos ver con alegría que Colombia ha desarrollado la más grande inversión extranjera de nuestro país en territorio norteamericano, incluyendo la participación de nuestra empresa Ecopetrol en lo que se conoce como la cuenca del Permian en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Hoy podemos ver también que hay empresas de construcción colombiana que están llegando a múltiples estados, empresas de innovación que se alían con las grandes incubadoras empresariales en Silicon Valley y en otros lugares de los Estados Unidos. Y por lo tanto, nuestro deber es seguir atrayendo esa inversión. Nuestra alianza, embajador, como usted la sabe, ha sido históricamente bicameral y bipartidista. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con gobiernos demócratas y republicanos con igual intensidad e igual convicción. Y sabemos, porque nos lo ha expresado así el presidente Biden, que quiere seguir trabajando con Colombia para que esta relación sea cada vez más fructífera. Usted tiene el conocimiento de todas las instancias políticas de los Estados Unidos. A usted lo reconocen y lo aplauden demócratas y republicanos por su gestión. Sabemos además que usted será un gran interlocutor para mostrarle a todo el entorno político norteamericano los avances que se han tenido en Colombia en el desarrollo del concepto de paz con legalidad, donde queremos que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición sean lo suficientemente claros y escrutables. Que nuestro deber es proteger a las víctimas. Que nuestro deber es garantizar que la verdad y la reparación sean los principales elementos para generar convivencia espiritual de las víctimas con toda la sociedad y las instituciones. Que podamos también mostrar las preocupaciones que existen, porque si no se administra una justicia proporcional, se termina incubando una revictimización de aquellos que no pueden seguir viendo a sus victimarios sostentar poder cuando reclaman la reparación económica. Y tengo la plena certeza también que usted mostrará con claridad cómo las convicciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en nuestro país son propias de una de las democracias más antiguas del hemisferio. Y son, además, una de las características de una nación que siempre sabe enfrentar las adversidades de la mano de la Constitución y la ley como faros de nuestro desarrollo propio como Estado. Usted tiene la capacidad y el conocimiento. Y tiene, además, el reconocimiento de su gestión en el Ministerio de Defensa. Todos sabemos que una vez usted dejó el Ministerio de Defensa hacia el año 2014-2015 y se suspendió uno de los métodos eficaces de luchar contra los cultivos ilícitos, vimos después un salto exponencial. Desde que empezó el Plan Colombia, cuando teníamos 188 mil hectáreas, hasta el año 2014, cuando estábamos por debajo de 50 mil hectáreas de coca, el mundo pudo ver la combinación integral de políticas. Desafortunadamente, cuando se fracturó esa integralidad y se rechazó uno de los mecanismos más eficaces, vimos un salto exponencial, salto que hemos venido enfrentando desde el primer día y que, como lo registra Naciones Unidas, tiene una reducción que ha sido consistente en estos tres años de gobierno. Tenemos que acelerar todavía más esos resultados, porque de ello también depende de que el narcotráfico no sea el combustible del terrorismo. Sabemos los golpes que se le han asestado a esas estructuras criminales que viven de ese negocio, pero no puedo hoy dejar de mencionar no solamente el estupor y el repudio que generan los actos terroristas de las disidencias de las Farc. Vimos recientemente ese acto canalla y cobarde en la Brigada 30 y gracias a las labores de nuestra inteligencia hemos podido develar que ese grupo de disidentes tenía como propósito no solamente afectar y asesinar ciudadanos colombianos y miembros de nuestra fuerza, sino también ciudadanos norteamericanos en ejercicio de cooperación con nuestro país. Esos actos terroristas fueron planeados en territorio venezolano, donde está protegido alias John Mechas, o mal llamado John Catatumbo, y que está protegido porque pertenece a estructuras del narcotráfico. Yo lo expresé esta mañana y lo reitero, embajador Goldberg, con todo el respeto del mundo. Pero claramente, esa intencionalidad desde territorio venezolano, donde se le dio auspicio a estos grupos para planificar esa operación, es suficientemente claro también para que ustedes, como Nación y como lo han hecho, en otras oportunidades, puedan declarar a ese régimen dictatorial de Venezuela como régimen patrocinador del terrorismo, en una violación flagrante de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está próximo a cumplir 20 años después de los crueles atentados del 11 de septiembre, que también, en una expresión de solidaridad, recordamos en el corazón para expresarle al pueblo norteamericano que estamos a su lado en estos momentos de doloroso recuerdo, que estaremos en cuestión de un mes evocando, pero también para que las familias de las víctimas nunca se olviden de que el terrorismo es un flagelo global que necesita ser enfrentado con la contundencia de todos. Por estas razones y en estas tareas que van desde la seguridad y la defensa hasta el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, la lucha contra el cambio climático, la posibilidad de compartir nuevas herramientas para el desarrollo de nuestras sociedades y agradeciendo también todo el apoyo de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, es que consideramos que el doctor Juan Carlos Pinzón cumplirá con lujo de detalles esa tarea. Este año, cuando cierre el año 2021, estaremos ya registrando 50 mil títulos de propiedad que habrán sido entregados a las familias más vulnerables de Colombia, 50 mil títulos en tres años y medio que representarán que este gobierno ha sido el que más títulos de propiedad para los campesinos de Colombia habrá entregado. Estos 50 mil títulos son muy superiores a los 35 mil de los ocho años que nos antecedieron y a los 26 mil de los años anteriores. Esa es la demostración de que con Estados Unidos también estamos llegando a esa Colombia profunda para atender las necesidades de muchos. Señor embajador, reciba usted mis mejores deseos y vamos a trabajar de la mano día a día para seguir estrechando esta relación, para tener más visitantes norteamericanos, para tener nuevamente esas vigorosas misiones de congresistas como la que tuvimos en días pasados con grandes amigos de Colombia. donde resalto de nuevo a Rob Portman, quien hubiera sido USTR de la administración Bush y también el senador y exgobernador de Virginia y excandidato a la vicepresidencia Tim Kaine, también la presencia del senador Carpool y dos importantes senadores de Carolina del Norte y también de Nuevo México. Todo esto es para motivarlo más, porque sé que usted es una persona que tiene vocación patriótica. Los intereses de Colombia se siguen defendiendo y promoviendo ante el mundo. Somos un gobierno de resultados, somos un gobierno que habla con resultados, que habla con fraternidad cuando se trata de migración, que habla con agilidad cuando se trata de avanzar en la vacunación masiva y donde agradecemos una vez más la generosidad del presidente Biden y del gobierno norteamericano. Y somos un gobierno defensor y restricto de los derechos humanos y un gobierno que sabe llevar el emblema de nuestro escudo cuando dice libertad y orden, que es la manera como nosotros manejamos nuestras transiciones democráticas, lejos de la demagogia y el populismo, lejos de la incitación a la violencia y pensando siempre en la convivencia como propósito supremo de nuestra fuerza pública. Reconozco y agradezco la presencia hoy acá de varios excomandantes de nuestras fuerzas armadas y de policía, de personas que lo acompañaron a usted en su momento cuando usted estuvo en el Ministerio de Defensa. Su presencia hoy acá también es un mensaje de institucionalidad, de que hoy uno de los colombianos con más capacidades enfrenta nuevamente este gran reto de hacer una representación llena de honor de nuestro país ante nuestro principal aliado en el hemisferio. Felicitaciones, embajador Pinzón. Mis mejores deseos a usted y a su familia. Muchísimas gracias.